¡Bajas las ferias! ¡Bello! Bueno, buenizado, tu campeonato, jevito. Ya está, jevito, gracias. Buen turnito. Ánimo, ay, que... ¿Qué pasó? ¿Eso es un virgencito? Ay, me lo prestaron un día, y dos días ya. Ánimo. ¡Más pinchar! ¡Qué pedido de pago! ¡Más pinchar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a mandar un aparato allá. A combi. Gracias. 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 Gracias.